Ojos astrales, si un día Dios se agarra toda fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú, pero si lleno de agrios en ojos, por tal blasfemia, tus lindos ojos, Dios te arrancase, para que el mundo, con la alborada de tu pupila, no se alumbrase, aunque quisiera, Dios no podría tener la noche sobre la nada, porque aún el mundo se alumbraría con con el recuerdo de tu mirada.